¿Cómo se está escaneando una Jaguar F-Pace con motor 6MB en este momento? Como nos estamos dando de cuenta en nuestro equipo F-CAR, está leyendo todos los módulos y nos está dando el código de fallas. En este vehículo tenemos 18 computadoras, la cual nos está arrojando las fallas que tiene y ya tenemos nuestro CAN-FD, el cual podemos hacer pruebas de borrado, porque si el vehículo es muy moderno, tiene que tener la CAN-FD y desde luego que ya la tenemos con nuestro equipo F-CAR. Entonces, un placer estar con ustedes en la red para nuestro equipo F-CAR.